Música Actualmente se habla del emprendimiento como el motor para cambiar al mundo. Informes indican que México es el segundo mejor país en Latinoamérica para emprender. Este panorama abre a los jóvenes un escenario de oportunidades para el desarrollo de distintos proyectos. Y hoy conversaremos sobre esto con Carlos Castellum, quien actualmente dirige un programa de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros. Qué bueno que están con nosotros, amigo. Y aquí en el escenario está con nosotros el contador Castellum. Bienvenido. Gracias, Laura. Es un gusto estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, usted lo conoce muy bien porque trabaja directamente en esa área, el emprendimiento. ¿Qué podríamos decir que es el emprendimiento? Se oye mucho esa palabra hoy en día. Sí, de hecho está muy de moda todas las universidades, empresas, la gente de dinero, los dueños de empresas, precisamente están buscando gente emprendedora, contratando de cualquier profesión, pero que sea emprendedora. Es un valor agregado que esperan contratar o que tenga a la persona que van a contratar porque se necesita desarrollar en todas las áreas emprendimientos. Entonces, emprendimiento tiene que ver con la capacidad del ser humano para desarrollar, innovar, implementar, adaptarse, trabajar en equipo, innovar, que al final de todo eso tiene una repercusión en la productividad, en los ingresos, en la armonía, en el crecimiento de una empresa. Así que emprendedor es un valor agregado, es una competencia profesional que se requiere demasiado. Podrá ser cualquier profesionista, pero si tienes el espíritu de emprendedor, creo que las puertas están abiertas hoy por hoy, donde quiera que vayas. Ya nos mencionó algunas, pero ¿cuáles serían otras cualidades de un emprendedor? Bueno, que tengan la capacidad de adaptarse, que tengan la capacidad de implementar, de crear, de no solamente ver problemas, sino en los problemas ver soluciones. Y oportunidades. Y oportunidades, definitivamente. Deben de ser personas positivas, trabajadoras, incansables, que siempre tengan una meta donde llegar, Laura. Creo que es bien importante que aquel o aquella que vaya a ser emprendedor o que decida ser emprendedor, es una actitud ante la vida misma, ¿no? Que tiene una tendencia positiva a tu entorno, ¿no? A mejorarlo. Hablabas de las dificultades y demás, pero ¿qué pasa cuando llega el fracaso? Porque todo esto de ser emprendedor y tener buenas ideas y todo lo demás, pues, y en todo desafío, ¿no? Lo que tenemos en la vida a veces viene el fracaso, vienen las dificultades, pero ¿cómo enfrentarlo? Quiero que nos comente sobre esto en el siguiente segmento. Así que ustedes, amigos, quédense con esta incógnita que ya regresamos. Uno de los emprendedores más destacados del mundo es Jeff Bezos, creador y director ejecutivo de Amazon, compañía estadounidense líder en comercio electrónico a nivel mundial. Dejando su trabajo en un banco de inversiones de Wall Street, cruzó todo el país y con el apoyo monetario de sus padres, fundó desde su garage una librería virtual. A pesar de que hace 25 años el internet no estaba al alcance de todos y del escepticismo de los demás ante su idea, decidió seguir su instinto. Actualmente, Amazon controla el 42% del mercado de libros de papel, el 88,9% del mercado del libro electrónico y la mitad de todas las ventas online en Estados Unidos. Estamos de regreso, contador, pero antes de hablar sobre el fracaso, cómo enfrentarlo, que mencionamos en la parte anterior, quiero que nos aclare una situación, una cosa. Usted nos habló que el emprendimiento tiene que ver con, entre otras cosas, con personas con dinero, con proyectos nuevos, con dueños de empresas, pero es exclusivamente el emprendimiento para ese tipo de personas o cómo es? No, este tiene que ver con una actitud, el emprendimiento es una actitud ante la vida, en el nivel socioeconómico en el que te encuentres, en donde Dios te dé las oportunidades o la vida misma te coloque, creo que el emprendimiento no es exclusivo para los ricos ni empresarios, conocemos muchas historias, hemos leído en libros, hemos visto en las redes sociales como personas de humilde procedencia, tienen grandes consorcios actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la actitud, ¿no? Y gente con muchísimo dinero en la ruina, ¿no? Creo que si no mantenemos siempre una actitud de crecimiento, de innovación, de inclusión, de desarrollo, de implementación, de trabajo en equipo, creo que lo poco o mucho que tenemos se puede sumar y lo poco que tenemos se puede multiplicar. Es una actitud, no es exclusivo para los ricos, los grandes proyectos, ni tampoco es siempre para los ricos mantener la riqueza que se tiene, ¿no? Sí, pero hablando de eso justamente, ¿el emprender quiere decir que eso va a terminar en una gran empresa o pueden ser distintos tipos de proyectos? No, yo creo que depende del proyecto que tú tienes, de la meta donde tú quieres llegar, la visión. ¿Puede ser una empresa? Claro, si tu objetivo es hacer dinero, si tu objetivo es desarrollar un campo, si tu objetivo es multiplicar animales, si tu objetivo es predicar la palabra, hablar en público, trabajar tu cuerpo, meterle conocimiento a tu mente para tener mayor intelecto. O sea, depende del proyecto que tú quieras, de la forma en que lo vas a implementar, no dejarte rendir, sino proceder constantemente a emprender eso que tú quieres desarrollar. ¿Qué pasa si llega el fracaso? Miren, todos los que emprendemos, yo creo que tú eres una emprendedora y todos los que nos están viendo de una otra forma, somos emprendedores. Desde un pequeño negocio, un pequeño proyecto o grande proyecto, y cada proyecto tiene obstáculos, siempre va a haber obstáculos. Hay desafíos, financieros, sociales, de influencia, territoriales, climatológicos, hay desafíos en cualquier proyecto. En todos lados, sí. Creo que lo más importante es no desviarte de tu visión. Recuerden que administrativamente visión y misión es visión a dónde queremos llegar y misión cómo lo vamos a lograr. La misión puede estar cambiando porque hay que adaptarse a los tiempos, a las circunstancias, a los obstáculos, pero jamás, de los jamases debe cambiar la visión a dónde quiere llegar. Cuando una persona mantiene a dónde quiere llegar, yo quiero aprender inglés al precio que tenga que pagar, va a lograrlo. A que quiere tener una empresa y quiere lograr tantos recursos financieros o tantos animales o tanta producción o tanta influencia o hablar en público, si uno se mantiene en su objetivo principal, no importa las lluvias, las tormentas, uno va a llegar tarde o temprano a su objetivo porque tarde o temprano nos convertimos en lo que contemplamos, en lo que buscamos y seguimos. Con una respuesta de sí o no. Si trabajamos en una empresa, dentro de una empresa, ¿dentro de la misma empresa podemos ser emprendedores? Sí. Excelente. Regresamos con más información en el siguiente segmento, amigos. Quédense con nosotros. El pasado mes de octubre, Loma Linda University Health inauguró el Instituto Internacional de Ciencias de la Salud en Hangzhou, provincia de Sejian, China, para apoyar el desarrollo de nuevas profesiones en el área médica junto a la Sejian University City College y el sitio de capacitación clínica Xirunrun Sho Hospital. Durante los últimos dos años, estos socios han colaborado para desarrollar nuevos planes de estudio académicos, reclutar estudiantes y diseñar aulas y laboratorios en el campus de la Sejian University City College. Además, a partir de otoño del 2020, la Escuela de Medicina de esta institución ofrecerá a los estudiantes de medicina y enfermería, educación adicional en higiene dental y terapia respiratoria, que se integrará en los programas académicos de las licenciaturas en ciencias. Durante sus juntas de fin de año, la División Transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que comprende 22 países del continente europeo, celebró 90 años de adventismo en ese territorio, destacando su herencia misionera mediante la presentación del libro Passion for Mission, del autor e historiador adventista David Trim, y del cortometraje documental Mission, Then and Now, en el que se presentó el informe anual, mediante historias de los inicios de la obra adventista y de los pioneros en esta zona, así como los proyectos de centros de influencia y diversas actividades en las que se está trabajando en la actualidad. Ambas obras resaltan la pasión por la misión desde los primeros orígenes de la Iglesia Adventista en Europa hasta los continuos desafíos de divulgación en sociedades secularizadas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Jamaica celebró la reapertura de una renovada librería de la Asociación Publicadora Interamericana, IATPA, en Kingston, durante una ceremonia especial realizada el 7 de noviembre. Como parte de su nueva estrategia de promoción, la librería incluirá un delicatessen vegetariana, con sándwiches, licuados y algunos platillos más, una zona de lectura para niños y una sección de juegos bajo techo, para así servir mejor a la comunidad circundante y a la sociedad en general. El pastor Elie Henry, presidente de la División Interamericana, quien inauguró oficialmente las instalaciones, se mostró complacido con los progresos hechos en el área de las publicaciones en este país. El pasado 23 de noviembre se realizó en Williamstead, Curaçao, la competencia final de Conexión Bíblica, un concurso anual que busca promover el hábito de estudio de la Biblia entre los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el objetivo de que enriquezcan su vida espiritual. En el evento participaron representantes de México y todos los países de Centroamérica y el Caribe, respondiendo más de 70 preguntas sobre los libros de Esdras, Neemías y Esther. El primer lugar fue obtenido por Verónica Solís, originaria de Chiapas, México, recibiendo un iPad y una beca de cuatro años en la Universidad Adventista de Navojoa, en México. La reconocida revista Computers and Electronics in Agriculture publicó recientemente los resultados de un trabajo de investigación que propone la aplicación de inteligencia artificial avanzada para resolver un problema relevante de la agricultura. Este fue realizado por Ignacio Quirós, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Adventista de Chile y el doctor Harvey Alferez, catedrático y director del Instituto de Ciencia de Datos en la Universidad de Montemorelos. En su investigación proponen un enfoque novedoso para el reconocimiento de imágenes usando aprendizaje profundo para reconocer diversas situaciones de plantas de arándanos tipo Legacy en la etapa de enraizamiento. Computers and Electronics in Agriculture provee cobertura internacional de los avances en cuanto al desarrollo y aplicación de hardware, software, instrumentación electrónica y sistemas de control para resolver problemas en la agricultura. El trabajo colaborativo entre Quirós y el doctor Alferez se dio a partir de su participación como estudiante de intercambio en la Universidad de Montemorelos durante el semestre de enero-mayo del año en curso. Un grupo de mujeres de la comunidad de Miguel Hidalgo en Montemorelos, Nuevo León decidieron participar en un proyecto que les permitiría desarrollar un modelo de negocio propio y mejorar su calidad de vida. Este plan fue propuesto por los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Tecnología como parte de sus proyectos de intervención comunitaria. A lo largo del semestre, mujeres jóvenes y adultas aprendieron a bordar y realizar diseños sobre playeras. Finalmente, en la Feria de Servicio Comunitario presentaron sus trabajos, siendo este su primer encuentro emprendedor. Para conocer más sobre esta y otras noticias visita nuestro sitio noticias.um.edu.mx Esto ha sido todo por las noticias Regresamos a la entrevista. Gracias por seguir con nosotros, amigos, hasta este punto del programa. Queremos seguir hablando con el contador Gastelum para que nos cuente más sobre el emprendimiento. Pero vamos a aterrizarlo ahora aquí en la Universidad de Montemorelos donde usted trabaja justo en esta área. ¿Cuáles son las oportunidades de emprendimiento que ofrece la universidad? Bueno, para empezar, el plan diamante que se tiene actualmente tiene el objetivo, dentro de tantas cosas, que el egresado tenga ese espíritu emprendedor. Y por lo tanto, debemos ser congruentes con ese plan diamante. Tenemos un departamento que se llama Emprendum que tiene la plataforma para que cada estudiante o futuro estudiante pueda desarrollarse en el área de emprendimiento, ¿no? En diferentes partes de la República y otros países también. ¿Qué es Emprendum como tal? Emprendum, pues, viene la palabra emprendum y de la Universidad de Montemorelos. Sin embargo, quiero explicar algo. En la física hay un momento donde un cuerpo lleva una trayectoria y para poder hacer un cambio de dirección hacia arriba o hacia abajo o de lentitud o de rapidez tiene que haber un momentum para que, una fuerza que se ejerce para que un cuerpo cambie de rumbo. Y precisamente esta actividad que tiene desde 1942 y cuando surgió Emprendum fue precisamente generar ese cambio, ese impulso para que tomara nueva fuerza y nuevo crecimiento en los jóvenes universitarios. Así que Emprendum tiene que ver con ese cambio de esa reingeniería que le metimos al colportaje, ¿no? Como sí que vamos a explicar en un momento más, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Qué es el colportaje? ¿Qué es lo que realizan estos jóvenes en este programa de Emprendum? Bueno, Emprendum tiene la plataforma para brindarle al joven la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, aplicar el conocimiento que en el aula adquiere a través de talleres, seminarios, conferencias que les enseñamos a impartir, de dialogar personalmente de casa en casa, incluso de manera apresurada en estacionamientos, gasolineras, de diferentes formas dejando manuales para que la gente viva mejor físicamente, emocionalmente, la formación de los hijos, fortalecer su matrimonio, su hogar. O sea, son manuales que hacen que el ser humano y la sociedad crezcan como individuos, ¿no? Que es una de las filosofías de la institución. Así que con la venta de estos manuales, a través de las diferentes estrategias, los jóvenes adquieren recursos financieros para su proyecto educativo y a su vez adquieren competencias para la vida misma profesional. Están sumándose. Así es, definitivamente. Mencionó entonces, diríamos que lo que reciben en la universidad, la educación más las capacitaciones de Emprendum van de la mano, ¿no? Definitivamente. Para el futuro profesional. Así es. ¿Cómo cuántos alumnos se han visto beneficiados con este proyecto desde su fundación que usted acaba de mencionar? ¿Cuál ha sido ese progreso? Sacamos una estadística de 37,500 jóvenes a lo largo de 1942 a 35 años que tiene fundada la universidad, ¿no? Cada año, ejemplo, este verano están 648 jóvenes y señoritas alrededor de la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá. Hemos enviado a Beirut y a España también a desarrollar este proyecto de la venta de libros o manuales, ¿no? Escuchamos que también este programa de Emprendum, otros países lo han querido absorber. ¿Cómo ha sido esto? Sí, de hecho, ya lo adoptó Colombia, lo adoptó Jamaica, Centroamérica, República Dominicana, estamos en tratos de que quieren implementarlo. Es una cultura de trabajo, es precisamente un espíritu emprendedor donde los jóvenes en sinergia crecen juntos y se apoyan juntos. Es una red de apoyo. Sin duda alguna, es un programa entonces que está funcionando. Definitivamente. Si alguien quiere unirse a este programa o quiere enviar a su hijo para que también se apoye económicamente con este programa de emprendimiento, vamos a darle información en el siguiente segmento, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Durante las últimas cuatro décadas, cientos de jóvenes ingenieros informáticos y matemáticos de México han encontrado en el estado de Jalisco la oportunidad de emprender sus proyectos. De acuerdo con el periódico El País, el Silicon Valley mexicano cuenta con 15 grandes corporativos, principalmente de origen estadounidense, trabajando allí desde hace más de 10 años. Además, hay 600 pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas startups, que exportan el 70% de los materiales y contenidos que producen. Contador, estamos llegando al fin de esta entrevista, pero no nos vamos sin lo siguiente. El espíritu emprendedor, que a veces es difícil de mantener, ¿qué nos recomienda usted para mantener ese espíritu? Uno, mantener una red de apoyo a través de familiares, amigos. ¿Cómo se cree esta red? Simplemente decir, contar tu historia. ¿Saben qué? Me voy a estudiar a la Universidad de Montemorelo, voy a crear mi empresa, voy a adelgazar, o el proyecto que tú vayas a adquirir, que la gente se entere, y eso mismo te presiona a ti mismo mantenerte allí, porque el asunto social te presiona, por un lado. Por otro lado, mantener bien claro tu objetivo y tu mente. Hay que trabajar por ello, voy por eso, cueste lo que cueste. Número tres, creo que encomendar a Dios todas tus acciones para que tus planes tengan éxito. Definitivamente hay que depender de la mano de Dios, mantener siempre una actitud positiva, ver donde hay obstáculos, ver las oportunidades, acercarte con la gente que sabe sobre tu proyecto, para que crezcas, te retroalimentes y puedas implementar estrategias. Habló de la familia, de los amigos y demás. ¿Este proyecto de empréndum es únicamente para estudiantes? Es para los estudiantes, pero pueden crear una red de apoyo a través de familiares, donde también se pueden meter a comportar claro, a través de eso, aunque su hijo esté en España, o en Canadá, en Estados Unidos, en Chiapas, en Oaxaca, Ciudad México, Monterrey, los padres donde se encuentran y familiares, incluso la iglesia puede tomar como proyecto y comprar a nombre del joven, y ayudarle a vender para que su proyecto educativo se logre también. La carga se divide y se hace más fácil. ¿Dónde se comunican para poder unirse a este proyecto? Tenemos el correo de empréndum, arrobaum.edu.mx, tenemos una línea de WhatsApp que es 826-127-5453, ahí nos localizan siempre, tenemos las redes sociales en Facebook como empréndum, tenemos en Instagram también como empréndum, tenemos nuestro canal de YouTube también como empréndum, donde están recursos, testimonios, para que vean que sí se puede, cómo se han logrado, historias de éxito, tenemos, hay producción en Hub Channel, también donde pueden ver 13 programas que se han creado para que los vean y vean que es posible, de diferentes carreras, de diferentes circunstancias, y cómo la familia, cómo personas de escasos recursos, o con recursos que se ponen en el proyecto de estudiar con nosotros, y es posible hacer. Nos despedimos con esto, la fórmula de éxito de empréndum. Esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Excelente. Amigos, sigan con nosotros, en los demás segmentos tenemos mucha más información que compartir con ustedes sobre el emprendimiento, así que quédense con nosotros. Cuna de miles de empresas tecnológicas, Silicon Valley es una zona ubicada en el sur de la bahía de San Francisco, California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Ahí se concentran algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo como Adobe, Facebook, Apple y Google, por mencionar algunas, y otras miles de startups o pequeñas empresas que se encuentran en formación. La revista Expansión compartió en un artículo algunas de las características que facilitan el nacimiento de nuevas empresas en Silicon Valley, y estas son la facilidad de relacionarse con otros emprendedores, inversionistas y mentores, así como la accesibilidad a recursos logísticos de asesoría legal y materiales, que permiten a los emprendedores desarrollar más rápido sus empresas. Por otro lado, Alex Cobos, gerente de Relaciones Internacionales de la aceleradora de startups Pluck & Play, menciona que la red de contactos que se crea ahí puede llevar al emprendedor a sus primeros clientes, ya sea una firma pequeña o una gran compañía de tecnología que lo contactará aún más. Además, destaca la alta concentración de talento calificado en tecnología y manejo de negocio, tanto en corporaciones multinacionales como en startups, así como la presencia de fondos de capital de riesgo que atraen más y mejores ideas que pueden convertirse en empresas exitosas. Hoy hablaremos de las zanahorias, que crecen bajo la tierra y tardan de 2 a 3 meses para cosecharse. La zanahoria es rica en un antioxidante que se llama beta-caroteno y es el que le da el color anaranjado y que ayuda en la producción de vitamina A, mejorando así la visión y también es ideal para tener una piel hermosa. Es una hortaliza muy versátil con un sabor delicioso, aprovecha al máximo sus beneficios consumiéndola cruda, semicocida, puedes agregarla también al arroz, en pequeños cuadritos, en la ensalada, en cremas, en sopas, hay muchas maneras que puedes consumir la zanahoria. ¿Cómo la comes tú? Hoy te invito a emprender con nuestra salud. ¿Qué te parece? Muchas veces relacionamos el emprendimiento solo con dinero, pero su significado dice, actividad que exige esfuerzo y tiene cierta importancia. Invitemos a la zanahoria, que comienza poco a poco, que crece aún en circunstancias difíciles y aporta lo mejor al final. Queremos saber qué dice la Biblia con respecto al emprendimiento. Pues algún pasaje que quiero compartir contigo nos va a ayudar a ti y a mí también, porque dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Esto lo leí de segunda de Juan, versículo 8. Definitivamente el trabajo es una bendición, es una oportunidad para desarrollar nuestras facultades, para poder obtener el fruto del esfuerzo, la dedicación, nos da responsabilidad. Muchas cosas que son muy importantes para nosotros. Vamos a disfrutar la compañía también de otras personas que les gustará hacer lo mismo que nosotros. También en el libro de Salmos, el capítulo 128, el versículo 2 dice, Cuando comas, el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Definitivamente Dios desea que ocupemos la mente, que ocupemos nuestras fuerzas, nuestras energías, para que podamos desarrollar diferentes habilidades. Si tú tienes la oportunidad de desarrollar algún emprendimiento con creatividad, con honestidad, pues seguramente te irá bien porque es una promesa divina. Dios también dice que hay que esforzarnos, hay que trabajar y vamos a cosechar todo eso que Él nos ha dado. Él te va a dar las fuerzas, las energías para que lo puedas hacer de la mejor manera. Dios te va a ayudar, no te olvides, busca la manera, pídeselo de todo corazón y Él te dará el trabajo que tú necesitas para solventar cualquier sea tu necesidad. Que Dios te bendiga. El emprendimiento es una actitud que podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas. Recordémoslo y volvamos a encontrarnos en un capítulo más de Queremos Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!